Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video En unas partiditas de Fire Fire Vamos a mejorar esto aquí Vamos acá, pum, rápido Uy, hay un enemigo Hay un enemigo Aquí está, aquí está Dos o dos Creo, toma, toma, toma Se lo fue a enterrarme Toma, 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 toma Toma Muere Estás muerta Estaba mucho tiempo buscando Y no encontraba a nadie En verdad, no encontraba Toma Toma, 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 toma Se lo fue a enterrarme Se lo fue a enterrarme Toma Uf, uf Oh, Dios mío Dos kills Un carro, carro, carro Viene para acá Viene para acá Se llevó la moto Se llevó la moto Vamos a ver, vamos a ver Se bajó, se bajó, se bajó Ya está ya Vamos a ver, vamos a ver Corre Eso es Eso es Eso es Como me quedas Asustar Uf, 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 uf Franqueando Toma Get shot Un ticket ¿Dónde se fue el otro? Esta vez Si es un carro La cambiamos Uf La estoy llamando La estoy llamando Uf Mira, termina No, arranca Este carro Al menos que era muy grande Pero no importa Corría mucho Si, corría mucho Uf, uf, uf Por aquí Hay dos por aquí Vamos en carro Vamos a ir en carro A matar Uy, uy, uy Me están disparando Uy, me están disparando Uy, me están disparando ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Oh, me mataron! No Me mataron Me mataron Con una grosa Me mataron No No mames Me mataron Me mataron Uf, mira todo lo que me subieron Bueno chicos Vamos a dejar El video Hasta aquí Espero que les haya gustado Dejen like Comenten acá abajito Y Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau